La Reina de Inglaterra felicita a Mortadelo y Filemón Mortadelo y Filemón recuperan el santo grial La multimillonaria viuda del tirano recalifica la trece rue y pega el pelotazo definitivo Les he jodgado mal, caballeros, y me avergüenzo especialmente de haberle llamado a usted lastre, señor Filemón Tranquilo, Vicente, si a mí esas chorradas no me afectan, por favor Le agradecemos sus palabritas, pero ya es hora de recompensar los conectos concretos Lo prometido, vamos, no pedimos nada que no nos corresponda Entienda que estamos recibiendo ofertas de nuestros servicios secretos Para buscar el arca perdida y... En fin, caso bueno, vamos Ya lo había previsto Y quiero que sepan que desde hoy mismo, ustedes dos, personalmente, llevarán el peso de esta organización Venga, hombre, venga, que solo son cuatro mil kilos Yo a este pido lo mato, Mortadelo, lo mato y luego me lo pargo Calle y ahorra fuerza, jefe, que aún nos quedan tres mil quinientas millas Y encima cuando lleguemos a casa, a ver de qué humor está su... su vieja ¿Qué ha querido decir con eso de humor? Vamos, 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 venga, venga Lo mato Llega la piedra